Ya, mano, vamos Vamos, vamos, vamos Soalor donó x1, shift más click en el cofre Nico aponte donó x1, con shift agarras más rápido puta mare ¿Para qué es esa huevada sur, gente? Para el maricorreón ¿Para encantar? ¿Cómo le encanta? ¿Cómo le encanta? A la mierda ¿Cómo mierda se encanta? Es un lápiz, huevo No es necesario abrir el inventario Solo ponlo en la mano y click derecho Cuatro segundos, tres Mierda A la mierda Mano, Chris Green Ya, bueno, vamos a jugar hasta el fondo y sitio, gente Puta mare, mano Mano, oye, pero Oye, estaban matando al otro Y después lo dejaron y me fue a matar mi amigo ¿Para eso apuesto? ¿Qué toque de mano? ¡Ay, mucho dinero! Toma, güey Jugar al fondo y sitio, güey, ¿no? Toma, Dios Ya, pongan mods Pongan ya chatting, güey Lo hice a propósito para reaccionar el fondo y sitio Para que sepan Mano, al menos manda 10 bits, Pepe Para mandar toda esa huevada de spam, güey No, a ver, me dejé ganar a propósito, gente Igual voy a agradecer en el evento Puta, igual me divertí, mano Porque conocí gente chévere, sinceramente Muchas gracias Por la invitación Me divertí mucho Ahí está Gente que los cagaste, dice Ya, ya jugamos juntos, ya Que ya acabó Sí, me dejé matar Porque iba a empezar el fundisitio ¡Ah, no! ¡Faltan 12 minutos! Pensé que ya Pensé que ya era la Pucha, pensé que eran 38 ¡Di mal, güey, güey!